Esta es la otra cara de la minería en Chile, que produce cerca de un tercio del cobre mundial. Cientos de embalses o depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre son testigos mudos de la acción del hombre en la naturaleza. La población de Caimanes, a unos 270 kilómetros al norte de Santiago, luchó por casi dos décadas contra el tranque El Mauro de la minera Los Pelambres, perteneciente a uno de los hombres más ricos del país e inaugurado en 2008, pese a varios fallos judiciales en su contra. Un acuerdo de la minera con varios vecinos dejó en minoría a los opositores. El año 2014, un recurso de protección a favor del pueblo de Caimanes determinaba de que la gente estaría bajo riesgo físico y psíquico de algún eventual derrumbe de este tranque, no porque es una mole gigante, o sea, es el tranque más grande de Sudamérica. Esto podría partir Chile en dos. El último gran accidente de un relave en Chile fue en 1965, tras un terremoto de 7.4 grados, y dejó más de 300 muertos. El profesor de minería, Gustavo Lagos, afirma que ahora estos depósitos o pasivos mineros se construyen con las mismas regulaciones antisísmicas que los edificios. El mayor peligro de los relaves, el mayor riesgo, no es que lo ingieran las personas, sino que se cuele, que se filtre algún agua, ¿no es cierto?, a las napas subterráneas, o incluso a cursos superficiales, en caso que las aguas estén realmente con muchos contenidos de metales. Por cada tonelada de mineral se generan unas 30 toneladas de residuos. Así, con un millón y medio de toneladas de relaves diarios, Chile también es líder mundial de desechos mineros. Sin legislación que regule el cierre de los tranques, el gobierno trabaja en mejorar su seguridad. Las medidas van desde la instalación de un sistema de monitoreo, como el de los volcanes activos, hasta supeditar los nuevos permisos a la adopción de vertederos abandonados para su tratamiento. Las autoridades barajan también el traslado de viejos depósitos a zonas más seguras, la instalación de plantas solares en su superficie o cubrirlos con materia orgánica para reforestarlos e impermeabilizarlos. Aunque eso no resuelve el problema de los vertederos, matiza la espera de que algún día la innovación tecnológica facilite una minería sin relaves.